La tercera prueba nuclear ha levantado la molestia de toda la comunidad mundial. Esta explosión subterránea fue detectada por diferentes sistemas de sismografía en todo el mundo, incluido Costa Rica. Como muestran las imágenes que publicó el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, el temblor fue detectado en nuestro país y se diferencia, ya que una explosión nuclear tiene forma simple. Aparece el primer pico muy fuerte, que es una onda P, pero luego de este hay muy poca energía. Es decir, una explosión no produce ondas como un terremoto de verdad, que son todos los piques fuertes que sí aparecen en la traza azul. La forma en que se distingue una prueba nuclear de un sismo es muy sencilla. En la imagen adjunta vemos a la derecha el registro de una explosión de color rojo, comparada con la de un sismo de verdad en azul. Estos son datos de una prueba en la India. El registro de Corea del Norte es muy similar. De esta manera, la red global de sismógrafos son usados para saber si un país está llevando a cabo detonaciones nucleares. La explosión nuclear ha causado gran revuelo en la comunidad mundial y ya los Estados Unidos se sienten amenazados ante las implicaciones y amenazas de Corea del Norte. Lo que tenemos sobre la mesa es una cosa completamente diferente, es una política de doble estándar.